Agenda Universitaria Agenda Universitaria Ideas, planas, formas, espacios, laberintos y mundos girando para evolucionar. El color base es sepia y sobre él explotan todos los colores de los sentidos. Se realizó en homenaje al licenciado Manuel Marmosa Cedillo, juez federal de bancarrotas de la corte de Illinois, inmigrante potosino. Ahí encontraron ustedes el origen de la familia hasta la llegada del señor juez. El autor es un amigo, José Alberto Espinosa Hernández, que lo conocemos como More, artista plástico potosino y que ahora está haciéndola de fotógrafo. Gracias More. Batehuala Salir Potosí, 19 de enero del 2017. Esto es. Está el teatro todavía. Sí. Gracias. Bueno. Pues me faltan las palabras que la ocasión amerita. Es tremendo honor recibir un reconocimiento en esta tierra, que para mí significa tanto. El recibirlo en una institución prestigiosa que representa el campo académico todavía es más, porque aún a mi edad avanzada, busco yo el mejoramiento en mis conocimientos de las fuerzas que motivan a los seres humanos. Creo yo que la curiosidad intelectual es algo que debemos tener toda la vida, y especialmente cuando llegamos a la edad donde reflexionamos un poco acerca de lo que significa esta jornada que tomamos todos en este mundo. Es importante buscar esas respuestas y creo yo que nos ayuda no solo en la comprensión del mundo, pero en contribuir a ese mejoramiento que los griegos en la época clásica nos decían, debemos buscar la manera de tranquilizar la ferocidad del mundo y de hacer más gentil la vida de este mundo. Tengo unas palabras preparadas para más tarde, en el momento apropiado, en cual espero poder en alguna forma expresar más completamente los sentimientos que hoy me invaden. Cuando contemplo yo la historia de este territorio y de mis ancestros, de mis padres que me inculcaron un gran cariño por esta tierra, por su historia, sus tradiciones, sus grandes figuras, pues me llena de emoción. Por el momento simplemente quiero decir que este es un honor que jamás podría haberlo imaginado, y les doy eternamente las gracias por este momento inolvidable, y más tarde espero tener la oportunidad de compartir más completamente estos sentimientos con ustedes. Muchas gracias. Agenda Universitaria Agenda Universitaria Agenda Universitaria Agenda Universitaria Agenda Universitaria Agenda Universitaria